Logra encontrar la salida por este otro sector, el desprendimiento es de Brian García. Se viene Brian conectando con Betancourt por esta zona, se siente el peligro por parte de Cimarrones. García con el centro de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Cimarrones! Lo decíamos por Gallo, se siente ese peligro por la banda de la izquierda, no había llegado mucho Cimarrones.